Ser transparente es lo que yo anhelo, hoy siento tu fuerza y la siento muy dentro Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí una vez más, pero con un tinte diferente. Hoy estamos en blanco y negro y toda la continuidad de programas la vamos a hacer con este tinte. Realmente queremos hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer y ya vamos por la mitad del camino que estamos andando. Estamos muy contentos, queremos agradecer a todo el staff, personalmente le quiero agradecer a todo el staff y muy pronto vamos a tener acá en el programa también a nuestro querido Omar, que él tuvo un accidente, ya está en plena recuperación y esperemos pronto tenerlos aquí entre nosotros y le voy a hacer una entrevista después de toda la experiencia que está viviendo después de ese accidente que él padeció. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, es Diego, colombiano, él es mecánico y lo invité con una inquietud para que Diego nos hable, bueno, cómo fue su experiencia, cómo es un inmigrante más y las preguntas que siempre, de rigor, siempre las hago. Pero también queremos que Diego hable respecto del tema de la seguridad en los automóviles, ya que en el town de East Hampton se está fomentando mucho el tema de que tomemos conciencia, el tema de usar cinturones de seguridad, hay varios puntos que hay que tocar, pero además también no solamente por ese lado de la seguridad física, sino también cómo prever, cómo es el mantenimiento de un auto, qué cosas tenemos que considerar, todo eso creo que Diego nos puede aportar. Pero bueno, en principio, Diego, buenas noches, bienvenido y gracias por venir. Muchas gracias, José Water. Bueno, Diego, contame, ¿sos colombiano? Claro que sí, a mucha honra. Ah, buenísimo. ¿Y de qué parte de Colombia sos, Diego? Soy de Armenia. ¿De Armenia? Eso es pegadito a Pereira, ¿no? Sí, pegadito como a una hora. ¿Está dentro del eje cafetero? Sí, muy bonito. Ah, mirá. ¿Y cuánto hace, qué tiempo hace que estás por aquí? Llevo 12 años. ¿12 años ya? Wow. ¿Y te casaron ya? ¿Estás casado? Ya, ahora sí ya me casaron ya. Ah, llegaste, pero no conocías a tu pareja desde Colombia, nada, la conociste acá. Sí. Qué bueno, ¿eh? Diego, contame, ¿llegaste acá a Estados Unidos directamente a New York o pasaste por algún otro estado? Yo llegué directamente a New York, venía de vacaciones, supuestamente, pero me gustó mucho este país y me quedé, decidí quedarme. Que directamente de las vacaciones, no regresaste nada, te dije, me quedo. Me quedo, aquí es. ¿Y vive de vacaciones o no? Supuestamente venía de vacaciones, dije yo, voy a ir a vacaciones, voy a ir a conocer, pero me gustó y ya no me quise devolver. Mirá qué bueno, es interesante escuchar eso, porque venir de vacaciones y después que te enamores del lugar y te quedes, también es un desafío, porque allá en Colombia, ¿qué tenías? ¿Tienes familia? ¿Están tus papás? ¿Cómo es? Sí, está mi familia, está mi mamá, mi papá. Tengo un hermano acá. Ah, tenías un hermano, ¿tenés un hermano acá? Tengo acá un hermano y una hermana recientemente vino. Ajá. Y, pues, no, no, de resto no, primos, pero casi no hablo con ellos, pero. Claro, pero están acá en Estados Unidos. Sí, sí están acá. Ah, tenés bastante familia, entonces. Sí, siempre tengo familia, pero los más cercanos a mí son mi hermano y un primo que yo tengo. Qué bueno, buenísimo. Y después, bueno, tenés toda la familia de tu mujer acá también. Va, te contactas con ellos, pero ellos viajan todos los años. Sí, ellos vienen acá todos los años, sí. Muy bueno. Y, Diego, ¿y acá cuándo llegaste qué? ¿Entraste a trabajar de qué? ¿Cómo fue? Porque viniste de vacaciones y dices, ¿qué hago? ¿De qué vivo? Vine de vacaciones, yo vine muy joven, tenía 18 años. Ajá. No, menos, tenía 17 años. Tenía 17 años. Lo más chistoso fue que no empecé a trabajar en mecánica directamente, yo empecé a trabajar con pescado, cortando pescado. Ah, mira. Duré un tiempo trabajando en pescado, después quise hacer lo que a mí siempre me ha gustado, que yo lo venía haciendo desde Colombia, y me decidí a hacerlo y empecé. ¿Pero tomaste un curso? ¿Cómo? Claro, yo tomé un curso en Colombia, pero cuando llegué aquí, usted sabe, las barreras del inglés, hay muchas... ¿Y esto de qué hacías en una pescadería? Pues no te veo vos en una pescadería, ¿verdad? O trabajando con pescado, no sé. Nunca te había dicho eso. Yo cortaba pescado. Yo abría unas conchas, ¿qué se llaman? Sí, sí, las otras, sí. Escalops, abría las conchas de scallops. También me encargaba de cortar, de empacar, y llegué a ser manager del lugar, pero nunca me vi como quedándome ahí siempre, siempre. Claro. Entonces yo lo que hacía era que terminaba de trabajar en la pescadería e iba donde un amigo que tenía un taller. Ah, ajá. Y yo le ayudaba y ahí me iba desarrollando y iba abriendo, iba abriendo... ¿Cómo es la dinámica acá? Porque acá hay una dinámica, supongo que es totalmente diferente a cómo se trabaja en Colombia. Sí, aquí es más diferente que trabajar en... Porque acá todo es a través de una computadora, bueno, también que la tecnología cambió mucho, y los autos también, hay autos mecánicos, pero son los menos, casi todos son, a través de una computadora te hacen todo ese scan que le llaman ustedes, y un diagnóstico, y ahí hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y te avisa la computadora. En cambio en Colombia creo que es distinto. Yo creo, no... Ahora es por ahí. No sé en Colombia cómo es en ese momento, me imagino que también los carros han de ser más computarizados. Claro. Acá sí es más... Si tú no tienes un escáner para trabajar, es complicado encontrar un problema en un carro ahora. Claro, claro. Es mucho más complicado. Claro. No es como los carros de antes que... Claro. Un desarmador y ya. Yo me acuerdo cuando tenía un Citroën, tenía 18 años, me regalaban un Citroën, que acá no se ven, en París se ven mucho, en Argentina también, y era un auto que yo lo armaba y lo desarmaba, pero era un juguete. Era levantar el capó, como decís vos, un destornillador y cambiar, era todo muy simple. En cambio ahora vos ves un auto y decís, bueno, acá por donde arranco. Sí. No podés hacer nada. Tenés que morir en una concesionaria o en un mecánico que tenga todas las herramientas para poder diagnosticar. Lo más complicado es que cada día sacan algo más y algo más y algo más, y uno tiene que estar siempre al día de las cosas, de lo que va saliendo. A veces que no terminas de aprender algo cuando ya están saliendo dos o tres más avanzadas. Entonces siempre es un desafío estar al día en las cosas, pero ahí va uno. Cada día, cada día uno aprende, cada día que uno trabaja aprende, y entre más días más experiencia uno va cogiendo. Claro. Diego, y contame, porque te decía en la parte inicial del programa, ahora se está fomentando el town de Ishan, donde está ayudando mucho a difundir, y a tomar, ya lo sabemos, porque cuando sacamos la licencia nos dicen que tenemos que tener conciencia de eso, que es el tema de la seguridad, el tema de prever accidentes, para prever accidentes. Y yo cuando te invité pensé en eso, justamente, bueno, sería bueno que venga alguien que sepa del tema, porque, ¿qué hables? ¿Qué considerás vos, por ejemplo, a tener en cuenta? Te voy a hacer varias preguntas y vos desarrollá las que quieras, pero, ¿qué considerás a tener en cuenta para ser previsor en los accidentes? Además de no manejar borracho, y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero a nivel mecánico, ¿qué considerás vos que es importante para evitar un accidente, por ejemplo? Lo más importante es poder detener el carro. O sea, los frenos. Los frenos y la suspensión del carro es lo más importante. Porque si vas a cierta velocidad y no puedes detener el carro, vas a tener un accidente. O lo mismo con la suspensión. Si tienes una suspensión muy mala, que ya ha pasado varias veces y le ha pasado a mucha gente, ya lo he visto, que no le hacen el mantenimiento que tienen que hacerle al carro. Y la suspensión llega un momento en que se quiebra y produce muchos accidentes. Ya he visto muchos accidentes por eso. ¿Y cómo es esto de que se quiebra la suspensión? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que hace que amortigüe el...? Hay unas partes en la suspensión que se llaman ball joints. Ball joints, rótulas en español. Sí. Eso se dañan mucho en los carros acá. Más que todo por lo que es la sal en el invierno. Todas las partes del carro. ¿Son parte de goma o son de hierro? Son de hierro, pero adentro traen teflón. Entonces, también eso se daña muy seguido acá. Claro. Hay que estar muy pendiente. Por eso es que se hacen las inspecciones cada año. Y la gente cuando lo lleva, un mecánico que sabe hacer su trabajo lo mira bien y le dice, esto está malo, esto está malo. Pero la persona también se puede dar cuenta si su suspensión está mala cuando empieza a escuchar sonidos o tan solo con mirar las llantas. ¿Cómo comen? Ajá. Si se las está comiendo parejamente. Si la mitad de la llanta está buena y la otra mitad está mala, ahí tú tienes algo malo. Porque es como la articulación de un brazo. Ajá. Ahora que me doy cuenta, ahora que pienso un poquito. Sí, son como articulaciones. Si la articulación está cediendo, 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 el carro empieza a caminar mal. Empieza a caminar mal y se empieza a comer las llantas. Por eso hay gente que dice, solo cámbienme las llantas. Pero cuando uno mira, la mitad de la llanta está en los alambres, parecen melones y la otra mitad está entera. Claro. Entonces, ahí es lógico que hay algo que está trabajando mal, más allá de que cambie la llanta porque te la va a volver a destruir. Exacto. Entonces, es recomendable, cualquier persona puede hacer eso. Es lo más fácil, uno mira las llantas. Claro. Esas se las está consumiendo bien, even. Claro. Si no se las está consumiendo even, hay algo raro. Hay algo que atender. Eso es muy importante mirar. Los frenos, sí, es un poco más complicado de que la gente los pueda mirar. Claro. Pero para eso se hace cada año. Claro. Porque los frenos están supuestos a durar, depende de los frenos, entre unas 20,000 millas, 20. Un montón. Duran un montón, pero de todas maneras, la gente en un año. Claro, depende de la cantidad de millas que uno haga. Exacto. Hay gente que anda en un carro 10,000, 15,000 millas al año. Hay gente que anda más. Entonces, por eso son las inspecciones cada año. Claro. Para mirar qué tal están los frenos, la suspensión. Así que, freno y suspensión es lo principal. Lo principal. Ok. Después, ¿qué seguimos? Cambio de aceite, eso. Oh, sí. Bueno, no, porque aunque te parezca mentira, yo fundí un Mini Cooper. Me fui a Miami y no revisé nada. Y cuando iba pasando por Carolina del Sur, se prendieron todas las luces una luz roja y digo, wow, ¿qué pasó ahora? Y era que se quedó sin aceite. Cuando llegué, llegué a Miami con el auto así. Me dijeron, flaco, ese auto, por garantía, no sé qué hicieron, la cosa que pude ir y volver a New York. Y después, cuando llegué acá, un mecánico me dijo, mirá, te recomiendo que lo vendas porque el año siguiente o el otro año te va a empezar a consumir aceite, aceite, aceite y lo vas a tener que tirar. Entonces, mejor sácatelo de encima ahora. Y lo dejé en la concesionaria y saqué el auto. Pero por eso digo, yo soy un cero a la izquierda con los autos. A mí, mientras me lleve y me traiga ya, si se prende alguna luz, bueno, sí, voy a consultar a alguien. Si no... Es muy importante en un carro, si quiere que le dure mucho tiempo, en lo que es el motor, la transmisión, estar pendiente de los cambios de aceite. Si el cambio de aceite dice 3.000 millas, no lo haga a las 10.000. Claro, exacto. 10.000 millas. Claro. Ya, ya he visto esos casos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aceite se va quemando, se va quemando, se va quemando y va produciendo como una especie de carbón. Ese carbón va tapando las tuberías de los... De lubricación del carro. Entonces, eso es lo que hace acortar la vía del carro. Y más que todo, los carros de ahora traen muchos sensores que funcionan con presión de aceite. Y si ese aceite no está bueno, si se empieza a tapar, los sensores no empiezan a trabajar y después la gente dice, ay, pero es que mi carro, este carro es muy malo. Pero es que si no le haces el cambio de aceite. Y no se le hizo un mantenimiento básico, claro. Claro, lo mismo nos pasa a nosotros con el colesterol. Se nos van tapando las venas porque la sangre se pesa. Es increíble, ¿no? Que tengamos un auto que está hecho de imagen y semejanza de nuestro sistema circulatorio. Sí, más que todo ahora son así. Si no, si el carro, si en un automóvil el aceite no está en óptima condición, va a empezar a fallar. Y va a fallar y falla y falla, falla mucho. Por eso es más que todo lo que son diésel, personas que tengan camiones diésel. Importante los cambios de aceite y tener el nivel de aceite bien. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Claro. Eso es muy importante. También las transmisiones. Estar pendiente que hay gente que dice que nunca le ha hecho el cambio de aceite a la transmisión del carro. Pero vos fuiste uno que le hiciste el cambio de transmisión a mi auto. El cambio de aceite. Porque yo me he esperado que existía eso. Sí, el cambio de aceite a la transmisión es importante. Yo, personalmente, yo recomiendo que lo pueden hacer cada 15,000, 20,000 millas. Un cambio de aceite a la transmisión se lo pueden hacer. Hay gente que no lo hace hasta que ya se daña la transmisión y ya se dañó y ya, pero es que no sabía. Yo escuché muchos casos, Diego, que hay gente que te dice, bueno, si se arruina la transmisión, yo ni lo cambio. Cambio de auto directamente porque sale más caro cambiar una transmisión. O si la cambiás, por ahí lo conseguís otra transmisión, pero después el auto sigue teniendo problemas. ¿Eso es un mito o es una realidad? Porque, viste, a veces están esos temas que uno escucha y después uno repite sin saber lo que está diciendo. Lo repite porque lo escuchó de otro. No, no, no. Ok, en esa parte sí depende porque si tú, por ejemplo, a ti se te daña el carro y tienes, se te daña la transmisión. Y tu carro es de un 92 y vas a conseguir una transmisión usada de un 92, de un 1992. Yo te aseguro que esa transmisión del 92 no va a estar como en muy perfecto estado. Claro, claro. Entonces, yo lo que recomiendo es, si pueden, sería mejor mandar a reconstruir una transmisión. Depende del carro que sea porque a veces una transmisión reconstruida puede salir más cara que el mismo carro. Claro, claro. Pero, de por sí, de que queda mal, de que, no, eso no queda mal. Si la persona sabe instalar la transmisión, si sabe hacer su trabajo, si cambia los sellos, si cambia el aceite cuando pone la transmisión vieja o la transmisión reconstruida, lógico que no va a tener ningún problema. Pero, es como te digo, ¿no? Si tú consigues una transmisión usada... Del mismo año y tiene la cantidad. Del mismo año. Entonces, si queda bien, queda bien. O sea, eso es un mito. Ah, claro. Es un mito, sí. Es importante saberlo porque, ya te digo, yo no sé nada de carros y creo que hay mucha gente que, viste, tiene la misma política. Y yo, ah, mientras me lleve y me traiga. Pero, bueno, son recomendaciones interesantes e importantes. Por ejemplo, yo jamás sabía que un sistema de amortiguación era tan importante como los frenos. Claro. ¿Me entendés? Porque nunca pensé que es verdad. ¿Cuántas veces ves en la ruta un auto así todo tumbado? Sí. Porque es como si se quedaran cojos y se quedan torcidos. Exacto. Y la rueda toca en el mismo guardabarros. Y el tipo tiene que parar aunque no quiera porque se le cayó la parte esa de amortiguación. Exacto. Y es un peligro, es un peligro si eso se cae, si la suspensión se desbarata. Si vas, por ejemplo, en la 495, en la 27, a la velocidad. 50, 60. 50, 60. Entonces, puedes causar un accidente. Y no solo puedes lastimar a la persona que va en el carro, sino a la otra persona que va en el otro carril o a la demás gente, ¿no? Claro. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando no, por ejemplo, revisa un carro, revisar que todo esté bien. Más que todo la suspensión y los frenos es muy importante, muy importante. Y aprovecho vos como, te hago esta pregunta, vos como hispano parlante, como, bueno, colombiano que sos, ¿cómo ves nuestra comunidad? ¿Se preocupa de eso o lo lleva de última cuando el carro ya empezó a hacer ruido, que ya larga humo por todos lados y lo tengo que llevar? Es como ir al médico, ¿viste? Cuando estás hecho pelota, ahora voy al médico. Pero, ¿somos previsores como comunidad? ¿Cómo lo ves vos eso? Ah, sinceramente, decirlo, sin problema, no importa acá, ya sabemos cómo es nuestra comunidad, pero decirlo sin tampoco lo que vos pienses. Es importante porque sos un tipo que es mecánico, sabe lo que haces, hace años que trabajás, tenés tu propio taller y trabajás con talleres también de otra gente. Entonces, es importante tu opinión en este caso porque estás hablando de tu propia profesión y tu experiencia es invaluable en ese sentido. Porque todos los días lidiás con esto y con varios clientes. En realidad, no te voy a mentir, sí hay gente que es muy descuidada, hay gente que no quisiera como arreglar el carro. Bueno, yo soy descuidado, yo estoy bien consciente. Vos viste a mi auto un desastre, pero ¿por qué? Porque lo único que hago es ¡pum! ¡pum! Y arranqué aceite cuando marca la luz roja, porque ni siquiera pienso si tiene cuántas millas. Y lo mismo con el combustible, si no se prende la luz yo sigo y a veces más de una vez me quedé en la 4.95 sin combustible. Pero en realidad tu carro es bueno, es un Toyota, yo recomiendo mucho Toyota. Ah, mira. Toyota, Honda, son carros muy buenos. Creo que te iba a decir yo, en cuestión de que sí, la comunidad son un poco descuidados con sus carros. Somos, yo me incluyo, soy un descuidado. Pero sí me gustaría, bueno, difundir esto para que la gente empiece a prestarle atención. Porque en realidad no solamente es una herramienta que nos lleva y nos trae, sino también que es una herramienta que si nos falla podemos matar a alguien o hacernos pelota a nosotros. Claro, está ese, una familia, escuché, una familia tica. Ajá. Fue lo que pasó, que tuvo un accidente en la 27. Creo que murieron varias personas y fue a causa de eso mismo. Yo creo que tiene uno que estar muy consciente de que un carro es una, es la herramienta de trabajo de uno. Lo lleva y lo trae, pero también si usted no sabe tener su carro al día, se puede hacerse daño a usted mismo y a los demás. Claro, eso es lo que tenemos que tomar conciencia, realmente. Porque el otro día que iba para North Carolina íbamos 70, 80 millas, porque hay zonas de la 95 que vos podés ir a 70, 75 millas. Y claro, eso es lo máximo, pero después uno, como siempre, le mete 10 millas más por las dudas y vas a 80, 85, ¿viste? Y el auto ya, sabés que a esa velocidad, pisás el freno mal o cualquier cosita que encuentres en la ruta, pues es un desastre. Y parece que vas quieto porque el auto no hace ruido, no tiene vibración, todo bien, pero a esa velocidad no tenés control, realmente. O pisás el freno y no sabés dónde podés parar. Por eso es muy importante revisarlos, muy importante, y no manejar e ir con el teléfono al lado. Eso es súper importante, sí señor, sí, 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 eso también es otra cosa que, yo por lo menos me saqué la costumbre, subo al auto y lo tiro adentro de una cosita que tiene el auto y lo cierro, cosa de que si suena, que suene. Lo lamento por mis clientes que no los atienda, pero realmente es ahora, hora y media que puedo llegar a tardar a la ciudad, trato de no atender el teléfono, de leer textos, porque sí es un peligro. Es un peligro o si hay un lugar en el que puedan parar y hacer la llamada, hacerlo. Es que yo voy manejando y a veces veo mucha gente. Sí, es terrible. Es terrible. O estás parado en un semáforo y mirás por el espejo y está la persona con la cabeza agacha, mirando hacia abajo y vos decís, wow, otro más. Otro más. Y no se dan cuenta. Un segundo que tú mires el teléfono, en ese segundo si vas a 50 millas por hora, es una distancia muy larga. Claro. La que vas andando, que no vas mirando y en ese momento también... Es un accidente. Sí, sí, es un accidente seguro. Y más acá, a veces la 114 que tenemos los pinos a una distancia que es súper corta y vas a 50 millas, 45 millas por hora. Ese pino, esa fracción de segundo se multiplica 50 veces. Ese es muy peligroso. Esa es una excelente recomendación que estás diciendo, Diego. No hablar por el teléfono. Sí, aunque vienen, porque ahora tenemos, bueno, los autos nuevos vienen con el Bluetooth, que es una gran ventaja. Apretaste el botoncito y podés hablar con manos libres y seguir manejando. Pero el tema es que ahora aparece el texto, ¿me entendés? Y ahí es donde creo que es mayor distracción. Bueno, de hecho, de por sí, de agarrar el teléfono y atenderlo, ya es una distracción. Sí. Porque quieras o no, aunque estés hablando con una persona, estás con las dos manos en el volante, estás hablando con esa persona, pero una noticia también te puede alterar en el manejo. Claro, una mala noticia o algo, o de pronto una buena noticia, algo que lo puede distraer en el momento de lo que uno está haciendo. Uno tiene que estar fijándose en lo que va manejando. Porque tú vas manejando y si se te pasa un niño enfrente. Sí, sí, sí. Fracciones de segundo. Son fracciones de segundo. O un venado, sin ir más lejos. El otro día vimos un accidente bien feo de un venado que yo estoy acostumbrado a la 114 a mirar hacia los costados, ¿no? Sí. Intuitivamente uno ya se acostumbró acá porque no sabe dónde te puede salir un venado. Y bueno, y veo un venado y le digo al compañero que iba conmigo, que íbamos para la cancha de fútbol, y le digo, mirá el venado que se le va a cruzar al señor. Y el venado así como salió, bum, al costado de una camioneta en la 114. Y bueno, no lo agarró el auto que venía de frente al venado, sino que el venado chocó contra el auto que iba pasando, que iba delante mío. Yo al prever eso, bueno, paré mucho antes, bajé la velocidad, estacioné al costado y después el señor... Por suerte no pasó nada, ni al venado le pasó nada. Lo único a la puerta del auto le quedó todo hundida. Pero podría haber sido un desastre porque el venado cruzó la vía contraria, pegó en la camioneta y volvió a cruzar la vía contraria. Quiere decir que puede haber causado tres accidentes en ese momento, un solo venado. Cuatro. Si yo venía atrás y no lo veo o vengo testeando, chao, choque directo. Choque directo. Pero es muy importante no estar en el teléfono. Sí, vos recomendás un 95% de atención en el manejo. Sí, no tiene que estar... Si es un 100% mejor, pero bueno, somos humanos, ponele que negociemos, le hagamos un 90% de atención. Sí, siempre negociando. Claro, pero esa es la idea. Pero bueno, no hay nada perfecto, pero sí es verdad este tema del no testeo o no distraernos cuando manejamos. Porque a veces uno por ahí que no testee todo, pero a veces una criatura que, mamá, que empieza a gritar y qué sé yo, también es otro modo de estresar a la persona que maneja. ¿Cuántas discusiones hay adentro de un auto? Yo las veo en películas, porque no tengo chicos, pero vos ves que eso también puede causar un accidente. La criatura que empieza a gritar y qué sé yo, altera al papá o a la mamá, uno se da vuelta, toca el que está manejando, y ahí empieza otro conflicto, otro accidente. Pero evaluando esto que vos decís, realmente yo estoy empezando a tomar conciencia, y vos decís, pucha, ya sos un tipo adulto que tomes conciencia de esta edad. Bueno, peor que no la tome, ¿no? Pero sí quiero transmitir eso, y te agradezco mucho, Diego, por tirarnos todos esos datos que son buenos para considerar, por lo menos que nos hagan pensar, ¿viste? Sí, es muy importante pensar mucho en la seguridad de uno, la seguridad de los demás. Porque cuando uno va manejando, yo por ejemplo, cuando voy manejando, voy con mi esposa, y voy con familia en la parte de atrás del carro. O sea, es uno el que lleva la responsabilidad. Uno prácticamente lleva la responsabilidad de llevarlos sanos y salvos a las personas que están alrededor de uno. Y si uno no está concentrado en lo que está haciendo... Pones en riesgo a todos, todos riesgos de tener un accidente. Corre mucho riesgo, tiene uno que estar... Cuando uno va manejando, tiene que pensar, si uno quiere a su pareja, si uno quiere a la persona en la que uno va, en las que van en el carro, es muy importante uno ir concentrado. Porque en un segundo... Un accidente. Ok, Diego, muchísimas gracias por venir. Gracias por todas estas recomendaciones. Espero que toda nuestra comunidad tome tus recomendaciones. Yo voy a ser el primero en llamarte para ir a llevar el auto, para revisar todo lo que hace falta. Y bueno, mil gracias por venir. Claro, Walter. Muchas gracias a ti por invitarme. Y espero que les sirva a todo el mundo. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Diego por estar acá con nosotros. Esperemos que todos sigamos la recomendación de Diego. Muy pronto ya el town de East Hampton está fomentando esto de la seguridad. Y bueno, nos vemos en la ruta, como dicen los mecánicos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y este es el camino. Sigue la corriente. Hoy siento tu fuerza y sé que no estás ausente. Sigue la corriente.